¡Hey familia! ¿Cómo estamos? Estamos en la última grabación de lo que va a ser el tercer disco que se llama Latino y que como su nombre lo dice es un homenaje a la música latina y quisimos llevar una canción emblemática que con esta estoy cerrando y por eso quiero compartirlo porque miren quién está acá mi madre y mi hermano que es el que está grabando los pianos esta canción de Silvio Rodríguez que me encanta y que muy pronto la vamos a poder escuchar en Spotify, en Youtube, en todas las redes y en el disco número 3 de mi carrera que se llama Latino un homenaje con canciones de Marco Antonio Solís, de Gloria Estefan, de Juan Gabriel y de cantantes y autores tan grandes como el gran Silvio Rodríguez ¡Les mando un fuerte abrazo desde los estudios! ¡Bye! ¡Gracias!